Ahora te veo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tío. Bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal por ahí por Galicia? Porque aquí hace un tiempo ahora de muerte. Solecito, frío, pero bueno. No, aquí está haciendo frío estos días. No sé qué leía el otro día de que venía una ola polar o no sé qué. Y la verdad es que está haciendo bastante frío, pero bueno, no me puedo quejar. Aparte yo soy muy casero, así que tampoco lo sufro mucho. Salgo a dar un paseo, me vuelvo a casa y tampoco son los mejores momentos para estar por ahí de picos pardos, ¿sabes? Ahí te veo bien en tu sofacito, te veo ahí con tu planning de trabajo. Genial, genial. Sí, sí, tengo aquí mi pizarrita y estoy pensando, joder, pero la voy a sacar porque no quiero que se vean mis planes. No se ve mucho, ¿eh? O sea, tendría que ser ahí un espía ruso para meter ahí el zoom y ver algo. Así que nada, ni te preocupes. ¿Y cómo sé que no lo eres? No lo sé. No lo soy, no lo soy, no lo soy. Ya lo verás, seguro. No tengo cara de espía ni de ruso. Pero bueno, Alex, te pongo, si te parece, me gustaría ponerte un audio que es el inicio del proyecto. Yo, como te comenté, todo empezó en un proyecto de radio solidaria de una fundación, una ONG con la que colaboro, que tiene proyectos en Uganda. He tenido la oportunidad de estar allí un par de ocasiones y, bueno, pues en ese audio se refleja un poquito el objetivo de la radio en la que yo colaboré y luego, pues, en la continuación de mi podcast que va en la misma línea, ¿no? Entonces, si te parece, te lo pongo para que lo escuches y así yo creo que nos sirve también para entrar en contexto. Ahí va. No sé si lo escuchas bien. Sí, sí, sí. Es un minutito. Radio Hope nace del deseo de acercar tu voz a aquellos que quieres, vencer las distancias y darles un abrazo que les ayude a superar el miedo, a recobrar las fuerzas y la convicción profunda de que todo saldrá bien. Nos pasamos en un ejemplo precioso de la radio UA de Uganda. Donde durante 20 años hubo una guerra civil que hizo que el ejército de la revolución abduciera a miles de niños convirtiéndolos en soldados. Sus padres utilizaron la radio para llamarles y cuando todo acabó, un sondeo hizo descubrir que miles de ellos habían vuelto a casa al escuchar la voz de sus padres llamándoles, diciéndoles que les querían y que todo estaba bien. Hoy puedes mandar tu mensaje al mundo, que construyamos juntos una red imparable que se alce sobre el miedo, que venza los obstáculos y que nos mantenga unidos en la certeza profunda de que todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Bueno, esa es la historia. Esa es la historia por la que nació el proyecto. Y bueno, yo he intentado en este podcast, convencido de que la voz, las palabras y las historias Alex pueden curar y pueden ayudar a muchas otras, pues he intentado rodearme de personas que por su experiencia de vida, por su conocimiento puedan aportar también ese valor o en el que se vean reflejados otras personas que estén pasando por lo mismo y les ayude a lo mejor a experimentar un cambio positivo o a lograr tomar esa decisión. Así que yo creo que tú eres una persona también que tiene mucho que contar, que puedes inspirar. Yo para mí creo que eres una persona inspiradora y por eso quería charlar contigo, pues para hablar un poco de tu historia, de quién eres y de cómo has llegado a donde has llegado. Porque no todo ha sido fácil. Así que si te parece, conversamos, que tú de esto eres un experto, conversamos un poquito. ¿Te parece? Vale, sí, yo encantado. Genial. Bueno, a darte las gracias que estés aquí, que ya veo esa pizarra llena de cosas. Estarás muy liado y te agradezco que saques ese huequito para charlar conmigo. Bueno, para las personas que nos estén escuchando, muchas te conocerán, otras no. Yo voy a hacer un muy breve resumen y luego, si quieres, profundizamos. Si meto la pata en algo, me paras. Vale, vale. Bueno, pues... Solo si es algo relevante, ¿sabes? Exactamente. Si son mini-meces, las dejamos. Vale, vale. Bueno, pues... Alex. Alex Fidalgo es un periodista gallego, es locutor de radio, presentador de televisión. Pero yo te conozco, sobre todo, por tu labor como podcaster. Un podcast, lo que tú digas, en el que te siguen miles de oyentes y es uno de los podcasts más escuchados a nivel nacional. Pero has pasado por muchas radios, por Onda Cero, Radio 4G, Televisión de Galicia, muchos programas muy conocidos. ¿Y actualmente estás volcado, Alex, exclusivamente en tu podcast? Sí, sí. Ahora mismo todo mi... Que es algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Toda mi energía está volcada en lo que tú digas, efectivamente. En mejorar y en ofrecer cada vez más cosas, sorprender a la gente, porque también me gusta sorprender con el tipo de protagonistas que traigo. Y bueno, como te digo, en mejorar al final. Bueno, ¿tú dónde estás ahora mismo? Estás en Galicia. ¿Dónde vives actualmente? ¿En el pueblo que te vio nacer o...? No, vivo en Coruña, ahora mismo. ¿Pero naciste en un pueblecito pequeño o dónde? Realmente, nacer, nací en Coruña, pero con unos meses de vida nos fuimos a vivir, mi familia se fue a vivir a Corcubión. Entonces, yo soy de Corcubión, que es un pueblecito de Acosta de Morte, que está a más o menos una hora de Coruña, que es donde estoy ahora. Y de hecho, hace no demasiado, hice un pequeño retiro espiritual o como uno lo quiera llamar. Más bien, fue un periodo de desintoxicación de redes sociales e internet y lo hice allí, en Corcubión. Porque es un sitio ideal para este tipo de objetivo, omisión, de la desconexión, de olvidarte un poco de lo que está pasando en el mundo. Es un lugar excepcional para relajarse. Y yo aproveché el que puedo ir, ahí tenemos la casa familiar allí, y aproveché para escaparme un poco, desconectar de teléfono, desconectar de ordenador, llevarme unos libros y estar una semana pues leyendo, paseando, haciendo algo de ejercicio y poco más. Es un pueblo pequeñito, Corcubión, porque es que yo de Galicia conozco poco. He estado hace mucho tiempo en Coruña y estuve también, fíjate, en una boda de un muy buen amigo en Boiro, Boiro, Rianso, en esa zona. Pero, ¿cómo es criarte en un pueblecito pequeño costero? Yo es que soy, llámame básico, pero soy de Madrid centro, de una gran urbe, aunque ahora estoy viviendo en un pueblo de montaña. Pero, ¿cómo es vivir en un pueblecito costero, criarte con, entiendo con, bueno, pues en un ambiente rodeado de mar, costero, y cómo es, cómo es el vivir ahí? Ya, esta es pregunta curiosa mía. Nada, no, Corcubión es efectivamente un pueblo pequeño. Estamos hablando de poco más de 1.500 habitantes. Creo que se ha ido reduciendo la población, pero vamos, entre, pues eso, cuando a lo mejor yo era más niño, hablábamos de casi 2.000, 1.900, 1.800, y ahora están alrededor de los 1.500. Y es bonito crecer en un pueblo así. Hay que tener en cuenta que los niños tienen una seguridad que a lo mejor no tienen en las ciudades. Estábamos en la calle desde muy pequeños. Todos nos conocíamos. Y eso, bueno, eso es bueno y malo, ¿no? Lo de que todos nos conozcamos. Yo llego a un momento en que huí un poco de eso y disfrutaba, precisamente, yo estuve viviendo 10 años en Madrid y disfrutaba mucho de no conocer a absolutamente nadie. Y del hecho de que podías salir una noche, conocer gente, y no tenías por qué volver a coincidir con esa gente si no querías, porque es que Madrid te ofrece unas opciones de esparcimiento y de descubrir un sitio nuevo cada semana, que eso sí que es algo que yo agradecía mucho y que se echa de menos cuando se vive en sitios más pequeños. ¿Hasta qué años estuviste en Corcubion? ¿Cuándo saliste de allí? Pues mira, yo la carrera salí para ir a la universidad y la carrera la hice en Madrid y luego seguí trabajando en Madrid hasta 2016, yo creo que fue en 2016, 2017, cuando me volví a Galicia y empecé a hacer cosas por aquí. Que la tierra tira mucho, ¿no? Sí, pero en este caso no tiene que ver con el hecho de que la tierra tire mucho, porque yo estaba completamente enamorado de Madrid, enamorado. Yo no me quería ir, me tuve que ir por las circunstancias, por las circunstancias profesionales. Laborales. Claro, no renové en Onda Cero, porque además cerró la parroquia en esa última etapa, yo estaba en tres programas en Onda Cero, en la parroquia en No Sonora, sin la Rosa de los Vientos, y el programa base en el que yo estaba, o el principal, o por el que se me llamó, fue por la parroquia. Y la parroquia, justo ese año, echó el cierre. El monaguillo estaba desbordado, haciendo teatro, televisión y un montón de proyectos aparte, y llegó un momento en el que dijo, mira, esto para mí es insostenible, lo dejamos aquí. Y ahí fue un poco, bueno, pues acabé esa temporada y ya no hubo posibilidad de renovación. Me ofrecían renovar solo con la Rosa de los Vientos, pero para una persona que no es de Madrid, que vive en Madrid, de lo que gana, era completamente inviable. Así que decidí volver a Galicia. Además tenía una oferta de la televisión de Galicia, de un programa de la televisión de Galicia sobre la mesa, que decidí aprovechar en ese momento. Y esa es un poco la historia. ¿Todavía conservas amigos de la infancia, de corcullón? ¿Os seguís viendo para tomar cervecitas? Todos, sí, sí, sí. Entiendo que algunos habrán salido también como tú, ¿no? Que estarán viviendo en otras ciudades o hay alguno que... Sí, sí, sí. No, no, hay dos de ellos. Están en Madrid, otros están en Lugo. Sí, estamos un poco repartidos por Galicia o por España, pero de cuando en cuando nos volvemos a ver. Y eso siempre es bonito, ¿no? Porque volvéis... Cuando tú te reúnes con tus amigos de la infancia, el sentido del humor vuelve a ser... Aunque hace años que no te veas, ¿verdad? Aunque hace años que no te veas, te vuelves a ver y parece que... Las anécdotas, vuelves a recordar anécdotas que a lo mejor habéis recordado cien veces, espero os seguís descojonando y es eso. Es bonito porque es un viaje en el tiempo. Tú sigues, o sea, cuidas... Yo, por ejemplo, también ahora con... A medida que va avanzando la vida, ¿no? Hay amigos a los que no veo de hace tiempo y escuché hace poco una frase que también me hizo pensar y desde entonces intento, bueno, pues cambiar un poco, ¿no? Porque es planta que no se riega, planta que se muere, ¿no? Y es que con las amistades, joder, al final yo creo que se van perdiendo algunas por no llamar de vez en cuando, por no cómo estás y cómo va la familia. Y eso a veces... Yo personalmente entro a veces en ese error, en olvidar un poquito, centrarme en mí y no acordarme, ¿no?, de la gente con la que he estado 20 años de mi vida, todos los días, viéndonos prácticamente. Sí, yo además estoy completamente absorbido por mi trabajo hasta niveles patológicos. De ahí esa escapada que te dije que hice, fueron muy pocos días a Corcubión, porque estaba... que no podía más. Estoy más o menos todavía en ese punto y efectivamente eso afecta a todo. Sí pienso que... La he escuchado varias veces, es la expresión de planta que no riega es planta que se muere, pero aplicada a una amistad me parece como que es atribuirse una serie de responsabilidades y eso justo es lo que no debería ser una amistad, ¿no? La amistad debe de ser algo natural y que os encontráis y dices lo que te sale de dentro y no te preocupas de... Es ese momento en el que puedes descansar y decir, mira, puedo decir lo que me apetezca porque estoy con un amigo y se lo va a tomar bien porque nos conocemos de toda la vida y no pasa nada. Y entonces, bueno, quizá ese es mi error también, muchas veces. Asumir que las amistades son algo que tiene que fluir por sí solo y no tengo que preocuparme tanto de estar cuidándolas y regándolas. No lo sé, no lo sé, pero sí que a veces pienso quizá debería hacer algo más, quizá debería llamar a... Soy muy poco amigo del teléfono, eso tampoco ayuda, no me gusta nada hablar por teléfono. Hay ciertos amigos con los que hablo cada muy poco tiempo y no se lo digo porque yo qué sé, porque no vayan a pensar nada raro, pero odio hablar por teléfono. No tengo muy claro por qué. Qué curioso, porque es verdad que te puedes tirar... Yo he visto episodios tuyos que te puedes tirar dos horas y pico hablando con una persona en una videollamada o en una conversación. Me hace curioso que el teléfono te... Sí, no tengo una explicación, pero de siempre lo del teléfono. No es que ahora estoy agobiado y el teléfono... Nunca me gustó, ya de niño no me gustaba mucho hablar por teléfono, ya te digo. Yo soy de los que creen que todas estas cosas... Tienen una explicación. A lo mejor tengo algún tipo de trauma con el teléfono, no lo sé. Habría que indagar ahí en la infancia a ver qué pasó con los teléfonos. Sigo un poco hablando de Corcubión. La gente de Corcubión, tus paisanos, ¿escuchan tu podcast? ¿Te llegan mensajes de gente de tu pueblo? O no, no lo sé. Sí, sí, sí me llegan y es especialmente emocionante para mí porque una cosa muy curiosa... Mira, ayer veía un documental sobre el rapero Mac Miller, que en paz descanse, que murió por una sobredosis ahora, hace no sé cuántos años. Un chico además muy melancólico. Hay ciertos rasgos de su personalidad que me resuenan y el tío es de Pittsburgh, me parece. Y salía en ese documental, salía dando un concierto en Pittsburgh y estaba más emocionado que nunca. Y era como... Y es un tío que era una estrella planetaria, pero el hecho de volver a su sitio le parecía lo más grande y le hacía sentir otra vez como en los inicios, no sé. Y creo que eso siempre está ahí. No es que me pueda aplicar eso a mí, que yo no soy nadie, pero sí que es cierto que hay algo especial en que alguien a quien conoces de toda la vida te hable con, pues no sé, como con un punto de admiración, de valor hacia tu trabajo. De decir, que sepas que no me pierdo nada de lo que haces. Alguien que conoces de siempre, no sé exactamente por qué, pero le das un valor especial. Supongo que es porque dices, si esta persona me conoce desde hace 25 años o 30 años y nunca me ha dicho nada halagüeño y ahora alaba lo que hago, tiene que ser honesto 100%. Es una teoría, es una posibilidad. Sí, no, no, desde luego. Mira, Alex, yo tengo un audio para ti de un paisano tuyo. Si quieres te lo pongo. Si dice algo bueno, si no casi mejor lo dejamos. No lo sé porque lo mismo lo dice en galego y yo ahí ya, yo te lo pongo. A ver si lo escuchas bien. Vamos allá. Buenos días, Alex. Dendo el Consejo de Corcubión, eu, como representante que son, quero en nombre de los veciños y veciñas de Corcubión, por un lado, decirche que estamos orgullosísimos de que a nosa xente e sobre todo a nosa xoventude poda dar pasos importantes na súa vida profesional, sabendo o moi difícil que é, sobre todo nese mundo, en un mundo que te viviste, a comunicación. Escoito por moitos medios de que eres un gran comunicador. Eu creo que sempre fostes, sempre dominastes ben esa faceta. Por otro lado, decirche tamén que nos complace moitísimo de que sempre que podes falas do teu povo. Eu o faz, sobre todo, con cariño. E iso di moito dunha persona. Eu, personalmente, teño un recordo, un grato recordo de ti, de cando eras cativo. Recordas que estabas na escola de fútbol base, eso por los anos 90 e moitos, eras un cativo inquieto. Tens que reconocerlo, que eras inquieto. Creo que inda eres os inquieto. Por certo, teño que decir tamén que escoitente en varias entrevistas que decías que non te gustaba moito fútbol, pero para non gustar o fútbol de cativo, pois non te gustaba nada estar no banquillo. Cando te sentaban, pois non ponías moi boa cara. Bueno, poco máis. Sigue traballando. Sigue en esa línea. Estamos orgullosos de ti. Moito ánimo, dende corcullón, un aperta. Ostia, non me lo esperaba. ¿Me conoces? Me he emocionado, joder. Non me lo esperaba. Mira que, o sea, podías haber puesto cualquier cosa y me iba a quedar absolutamente igual. Me imaginaba algún compañero de profesión, pero esto non me lo esperaba. Es el alcalde. Es el alcalde, Lalo. Si, si, es el alcalde. Lalo, si, claro. Joder, que bueno. Además, sabe de que habla, efectivamente me conoce, me conoce desde niño. Es cierto lo que dice. A ver, no me gusta el fútbol como espectador, pero de pequeño y eso es otra de las características y eso sí lo he contado en más de una ocasión, que Corcubión, como te decía, es un pueblo costerito donde tampoco teníamos una oferta de ocio increíble cuando éramos niños. No teníamos un centro comercial, no teníamos... Entonces, nos pasábamos el día jugando a fútbol y Lalo, el alcalde, estaba vinculado con la escuela de fútbol base de Corcubión. Yo jugaba allí. Él dice que era un chaval inquieto y eso es un eufemismo porque tenía muy mala leche, todavía era un niño. Cuando eres niño todavía no sabes qué hacer con tu carácter, no sabes gestionar tus emociones y entonces yo era un poco más rullero y me encabronaba cuando me mandaban al banquillo, pero es que el 90% del tiempo, que eso le agradezco que no lo haya dicho, pero ya lo digo yo, el 90% del tiempo yo estaba en el banquillo. O sea, entonces sí, sí, me identifico, asumo lo que cuenta Lalo y... pero me parece muy bonito. Me parece muy bonito porque va en la línea de lo que te decía. Hay algo especial que hace que entre los halagos o las buenas críticas que puedas recibir sobresalgan las que son de la gente de tu pueblo y el hecho de que últimamente no es la primera vez que recibo mensajes de este tipo, de la gente de allí, el hecho de que la gente de Corcubión esté orgullosa de ti es muy, muy especial. Para mí es, no sé, mira lo que dice Lalo como alcalde y representante de los ciudadanos y ciudadanas de Corcubión. Joder, te lanzas ese mensaje. Chulo, así que sí, 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 yo con tu permiso voy a poner, para la gente que diga Alex vestido de futbolista, ¿me dejas poner una foto tuya de futbolista? ¿Pero esto qué? De esa época, si no, no la pongo, ¿eh? Pero, pero, vamos a ver, vamos a ver si lo, si puedo compartir pantalla. A ver, ¿la ves? A ver si, a ver si te localizas. Sí, hombre, claro que me localizo. Oye, ¿con quién, con quién, tienes trato con alguno de tus compis de futbol sala? ¿Y alguno de los que vemos ahí? Sí, hombre, fíjate, una de las personas de mi pueblo que más ha alabado mi trabajo y que más me ha hecho emocionarme por ello es el que fue uno de mis entrenadores que está, de los que vemos que son los entrenadores que están con chándal, el que está agachado que es Diago. Diago es un gran oyente del podcast e incluso estuvo aquí en la presentación de mi libro en Coruña. Y es uno de mis, bueno, dos de mis mejores amigos están en esta foto que son... Bueno, tú eres el tercero por la izquierda, ¿no? Por abajo. Como a punto de desequilibrarse, así apoyándose en el puño. Sí. Y, joder, macho, no me parto con nada ya. ¿Esta foto no la habías visto? ¿La tenías o no? Yo creo que está en el polideportivo de Corcubión que hay varias fotos. No sé si sigue allí, pero sí, sí. Vamos, recuerdo perfectamente absolutamente todos, ¿eh? Los de la foto. Pero sí que es verdad que están dos de mis mejores amigos de aquel entonces y que lo siguen siendo a día de hoy que son Marcos Aguilleiro que es el chico que está ahí de pie en el centro que es así, muy formal y el que está justo debajo de Marcos que es Pedro, es mi amigo Pedro que de hecho pretendo verlo dentro de poco. Has estado como hemos dicho en muchos programas de radio muy conocidos pero a mí me gustaría hablar ahora y es uno de los motivos por los que me apetecía hablar contigo porque creo que tiene que ver mucho con el objetivo de este podcast que es inspirar y poder ayudar a personas por, bueno, pues tu experiencia también y con el tema de la ansiedad y de la depresión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ¿cómo? ¿o qué es lo que aconteció todo ese proceso que te hizo estar al límite y que desembocó en esa depresión? ¿y cómo encontraste o qué herramientas usaste o cómo encontraste el camino pues para salir de ella o para mejorar o para... Porque creo que es algo en el que en estos tiempos pues mucha gente lo está padeciendo, ¿eh? Yo lo estoy viendo en mi propia familia y luego es el tema de enfermedades mentales, ¿no? Porque al fin y al cabo bueno, pues una depresión puede acabar en eso, ¿no? Es algo de lo que se habla muy poco, ¿no? Y fíjate, hace poco hablaba la última entrevista que hice pues con un chico que es actor, Román Reyes, que lo ha vivido muy de cerca con el suicidio de su madre, lleva 20 años en un proceso depresivo y ha sido algo pues durísimo y ha iniciado una campaña pues para visibilizar un poquito todo esto para que Sanidad tome conciencia de que se necesitan más recursos, más formación, más visibilidad y me gustaría saber cómo, qué te llevó a estar al borde del abismo y a la vez qué te llevó a salir de ahí y volver a aterrizar y poner pies en tierra, ¿no? Más o menos. Sí, aunque son dos cosas que tienen bastante que ver la una con la otra, te voy a separar el tema de la ansiedad y de la depresión. En lo que respecta a ansiedad, lo que padezco yo no es exactamente lo que la ansiedad más popular que es la que se manifiesta en ataques o brotes en situaciones estresantes. Es decir, gente que cuando pasa por un momento estresante, pues como por ejemplo Pablo Fuente, al que tuve en mi podcast que colabora con Iker Jiménez, él hablaba de sus ataques de ansiedad que se quedaba completamente bloqueado y no se podía mover y lo tenían que ayudar a ir de un sitio al otro. Ese tipo de ansiedad se manifiesta de todas las formas posibles. La más conocida porque es la más cinematográfica, paradójicamente muy utilizada en las comedias, es la ansiedad de la gente que respira dentro de una bolsa. Esa imagen seguro que todos los que tenemos una televisión la conocemos, la de alguien que se pone nervioso y se respira dentro de una bolsa. Bueno, eso es un ataque de ansiedad que imagino que está relacionado con una de las manifestaciones más típicamente ansiosas que es la hiperventilación. En mi caso, yo lo que padezco es un trastorno de ansiedad generalizada. Esto quiere decir que no alcanzo esos picos de ansiedad pero convivo con una ansiedad constante en el tiempo. Sí, y ojo, no soy psicólogo ni lo pretendo. Te hablo de mi caso y de lo que, como yo, lo he ido analizando y las conclusiones a las que he llegado. Y es como una especie de ansiedad perenne que hace que yo viva permanentemente preocupado. Esto viene ya desde niño. Tengo ese tipo de personalidad en la cual o según la cual cuando tú te enfrentas a la incertidumbre lo primero que te planteas es lo malo que puede ocurrir. Estás permanentemente pensando en si hay algo que no sé cómo va a salir va a salir mal. Tienes que aprender a convivir con ello que es bastante duro porque viene siendo para que quien no lo pase se lo imagine que se ponga en la situación de que tiene un siamés lleva un hermano pegado al brazo que siempre le está diciendo cosas malas. Vas a... Imagínate, te gusta el teatro, vas a hacer una obra de teatro y ese siamés te está diciendo ¿pero qué coño vas a hacer tú, hombre? Si te vas a quedar en blanco, te vas a quedar en blanco. No te da la memoria para esto. Nunca has hecho teatro y vas a hacer ahora una obra. Venga, coño. Ese tipo de cosas. O vas a hacer radio, ya verás. Síndrome del impostor, ¿no? También un poco... También está muy relacionado, sí. Yo todavía me sigo poniendo muy nervioso antes de las grabaciones. Llevo más de 150 episodios de lo que tú digas y sigo pensando que van a pasar cosas malas antes de hacer el siguiente. es una cosa que forma parte de la personalidad de uno. Entonces, yo creo que eso te predispone un poco a llegar a sufrir depresión, que es lo que a mí me pasó. O sea, es decir, yo creo que tenía una buena base para que eso en algún momento de mi vida sucediese. Después, y eso tampoco sé exactamente cuál es el origen, puedo tener ciertas teorías relacionadas con la forma en la que me crié o en la que me eduqué. Valoro demasiado el aspecto profesional de mi vida. Tampoco es una cosa súper extraña en este mundo y en esta época, pero es como que mi valía como persona depende de mi éxito profesional. De eso estás convencido, de eso estás convencido. No, estoy convencido de que me pasa, sí, de que te pasa, pero no de que debes ser así. No debe ser así. Y siempre me pongo el mismo ejemplo y es de lo que te hablaré ahora, que es la depresión. Yo cuando padecía depresión, sabía que estaba atravesando una depresión y que no estaba bien y que mi visión de todo lo, de mi entorno y de las cosas que me pasaban estaban completamente sesgadas por esa depresión que yo estaba sufriendo. Pero el hecho de saberlo no te lo arregla. El hecho de saber que tu valía como persona no es dependiente de tu éxito profesional no te lo arregla. El hecho de saber que tienes ansiedad no te va a evitar que hiperventiles. Entonces, todo eso está relacionado. Yo sé que no es correcto. Quizás es el primer paso, ¿no? Tomar conciencia, ¿no? Lo único que, claro, si te quedas ahí, evidentemente no logras nada, ¿no? En mi caso, la forma de... No solucionarlo porque yo creo que es la sombra de la depresión, por ejemplo, en mi caso siempre está ahí. O sea, yo muchas veces y más en los últimos tiempos sé que de cuando en cuando me estoy asomando al abismo de la depresión. O sea, sé que estoy sintiendo el aliento en la nuca de eso por lo que ya pasé en su momento, pero el trabajo pasa por aceptar ese tipo de cosas, por empezar a razonarlas, por no pensar que de la noche a la mañana uno va a cambiar completamente, sino pensar que vas a seguir siendo igual que esa, es la mano de cartas que tienes para jugar, que es una analogía muy tópica, pero es muy válida. Muy buena. Claro, tú tienes esa mano de cartas, yo soy un tipo con una personalidad ansiosa y con ello tengo que jugar, es decir, yo no puedo pretender que de la noche a la mañana voy a ser el tío más seguro del mundo y antes de hacer un podcast o antes de grabar un episodio voy a decir esto lo hago yo con la gorra, esto ya verás, esto no sé qué, no hay ningún problema, vamos a por ello. Yo, por lo menos yo, he asumido que eso no va a pasar y he aprendido a aceptar que va a pasar lo otro, es decir, mañana voy a grabar un nuevo episodio del podcast, voy a pensar exactamente lo mismo, entonces me digo a mí mismo que sepas que vas a pensar lo mismo, que sepas que has pensado eso mismo durante 150 episodios y no ha pasado nada. Ya la cosa cambia. Entonces, cuando pase, cuando llegue ese momento en el que digo ay, ya verás qué desastre, me va a quedar en blanco, tira para adelante y ya veremos. Más o menos el trabajo viene siendo ese. En mi caso, retomando lo que me decías, soy muy tendente a la divagación, la depresión llegó porque debido a la inestabilidad laboral, pasé muy poco tiempo en muchos trabajos diferentes que eso es un tema curioso porque la gente cuando ve un currículum así lo ve como algo. Dice guau, ¿no? Algo lo hable, Dios mío, es que has estado en tantos sitios y yo siempre contesto ojalá hubiese estado en uno. Ojalá hubiese estado en uno todo ese tiempo, quiero decir. Porque eso sería algo bueno. Sería que yo estaba bien valorado en ese trabajo y que yo estaba bien en ese trabajo. pero no, o sea, a lo mejor en un periodo de 10 años hay 10 sitios en el currículum y eso, claro, muchas veces, la mayor parte de las veces si no todas son por cosas ajenas a mi, al correcto desempeño de mi labor. No puedo decirme a mí mismo, tío, es que aquí, claro, ¿cómo ibas a durar si no hacías nada? No, no. Que eso era lo que te hacía sentir como frustrado, Decir, joder, si estoy haciendo bien mi trabajo y no me valora ni me voy a otro me pasa lo mismo me voy a otro me pasa lo mismo eso es lo que te hacía sentir mal o... No, yo lo que me hacía sentir mal es que yo pensaba eres un inútil yo pensaba tú crees que haces las cosas bien pero eso está en tu cabeza eres un inútil y además el tema es que empiezas a te empieza a generar una desconfianza hacia la gente empiezas a sentirte como en una película un thriller de estos desfías en la que cuando la gente alaba tu trabajo te está mintiendo porque la gente te dice tienes mucho talento y tal y tú dices esa gente me mentía porque mira donde estoy ahora mira sigo 10 años después rebotando de trabajo en trabajo como una bola de pinball y aceptándolo todo porque yo luego tenía entre trabajo y trabajo o sea yo no es que estuviese constantemente recibiendo ofertas así diciendo esto lo rechazo esto no 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 yo entre trabajo y trabajo pasaba meses desempleado y en paro y además en ese tiempo el tiempo corre corre en tu contra porque dices yo trabajaba en la radio yo trabajaba en la radio y además tenía un papel hacía colaboraciones era un papel pequeño entonces cuanto más tiempo pase sin volver al medio más se va a olvidar la gente de mí la gente que trabaja en la radio y la audiencia y más complicado veo el volver entonces yo convivía con ese tipo de rumiaciones y llegó un momento en el que me dije a mí mismo tío hay que empezar a asumir que igual no vales para esto y eso es como como si estás construyendo una casa con tus propias manos te estás dejando la piel y al llegar al tejado dices pues igual esto se va a derrumbar después de 10 años con la paleta con los ladrillos construyendo la casa de tus sueños la casa que siempre has creído que ibas a tener y cuando estás llegando ya al tejado dices pues estoy viendo que no que esto esto se va se va a derrumbar yo pensé que estaba bien construida pero no ya pero lo que yo creo que a ti te ha pasado es que estando encima de esa casa se te pudo derrumbar toda pero a lo mejor con los conocimientos o con la experiencia de haber estado 10 años construyendo te construiste una de la leche una casa que era esa sí que era la casa de tus sueños en muy poco tiempo más estable más sólida como es tu paso ahora por tu llegada a tu podcast a lo que tú digas o sea ahora mismo entiendo que no piensas así o sea ahora dices joder todo eso tenía que haber pasado para llegar yo aquí probablemente si hubieses estado 10 años en Onda Cero lo que tú digas no existiría y a lo mejor ese estado de ansiedad se hubiese prolongado y hubiese pasado un poco más tarde o sea que yo creo que que todos estamos va pasando las cosas por algo y tú estás ahí por algo desde luego y tuviste que pasar por eso para crear pues lo que tú digas una opinión personal sí, sí, sí no pero indudablemente tienes toda la razón que esto además de que en lo que tú digas primero mi forma de hacer lo que tú digas está llena de de cómo decirte de aprendizajes de lecciones que que he ido recibiendo de otros de todos los comunicadores con los que he trabajado o sea hay un poco de José Antonio Avellana hay un poco del Monaguillo hay un poco de Arturo no porque no porque ninguno de ellos haya querido ejercer de mentor conmigo porque tampoco tampoco fue así sino porque yo fui recibiendo fui aprendiendo a base de trabajar además dentro de lo de lo suyo que son grandes de la radio tienen formas de hacer radio muy diferentes y creo ahora en perspectiva que me fui nutriendo de todo aquello y por supuesto en lo que tú digas hay mucho de mí de mi personalidad ansiosa de mi curiosidad viene también por mi temor a la incertidumbre por ese temor patológico a la incertidumbre que llega de la mano de la ansiedad entonces sí ahora bien que ahora yo estoy contento de haber todo o estoy satisfecho por haber vivido todo eso y por haber caminado ese sendero tortuoso hasta llegar aquí porque ahora hago lo que tú digas no sabría decirte yo sinceramente si tuviese la opción en mi mano preferiría no haber pasado por una depresión pero haber llegado a lo mejor por otra senda por otro camino más menos con menos trabas con menos piedrecitas o pedruscos porque tú tú eres feliz ahora mismo Alex o sea tú te consideras ser un tío feliz o me queda mucho por conseguir lo que yo considero felicidad yo no me yo que me parece y esto ya lo he dicho en alguna ocasión me parece que para una persona como yo la felicidad es un poco inasumible porque como te decía a alguien que vive permanentemente preocupado no puede ser feliz es por por definición si vives preocupado no puede ser feliz yo lo que sí digo es que estoy tranquilo que eso creo que es lo más cerca de la felicidad que puedo estar es decir hay un hay un bienestar hay un y si es cierto que me levanto por las mañanas con ganas de hacer cosas me levanto motivado me acuesto por las noches pensando en lo que voy a hacer al día siguiente es decir según el el concepto que tengamos de felicidad quizás sí eso iba a preguntarte eso iba a preguntarte porque para mí gran parte de la felicidad es es por supuesto parte de ti mismo de tu interior pero también ayuda mucho el que gente de tu entorno tu familia tu gente de tu gremio gente que apenas te conoce y solo te ha escuchado en tu podcast pues les estés haciendo muy feliz con pasando grandes ratos aportando conocimiento aportando experiencia y ya solo el hecho de sentirte que puedes proporcionar cierta felicidad en otros tienes que sentirte muy orgulloso por ello muy feliz otra cosa ya es personalmente el trabajo interior que cada uno tenemos que hacer porque muy diferente es lo que está pasando externamente a lo que sucede en nuestra cabeza en nuestro cuerpo y todo pero que eso supongo que te ayudará mucho o sea al saber que tienes supongo que habrá haters como en todos los lados cuando uno es más popular pero la inmensa mayoría por no decir el 100% aprecia te valora y te agradece lo que haces sí sí pero bueno siempre piensas que puedes mejorar que puedes llegar más lejos que puedes eso porque somos muchos somos muy autoexigentes y aunque hagamos las cosas muy bien es que al final parece que siempre hay un rango de mejora y a veces eso joder nos puede llevar a sufrimiento no necesario el ser demasiado autoexigentes claro y eso nos vuelve de teflón para los halagos y en cambio esponjas para lo negativo es decir permea mucho más el comentario crítico que que el positivo eso sí que yo creo que es para todo el mundo podemos recibir 99% de comentarios positivos y 1% de negativos que con el que nos acostamos por la noche en la cabeza es con el negativo eso lo escuché fíjate Alex perdona que te interrumpa con no 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 hablándolo con Ferran Ramón Cortés no sé si si le conoces es un bueno un profesional y un experto en comunicación y relaciones relaciones sociales hablaba de ese balance emocional de como una noticia negativa impacta pero como o sea para compensar una negativa necesitamos una crítica necesitamos 7 estímulos positivos es decir que si yo te digo Alex macho eres un eres un capullo o algo que te hiera necesitas 7 que te digan tío eres maravilloso eres un tío adorable amoroso respetable o sea fíjate y es que hoy en día abundan muchos más las críticas y las cosas negativas que vemos que las positivas o sea si ya de por sí vamos con un balance negativo pues es horrible si es que nosotros somos así Jesús yo a veces me doy cuenta fíjate yo imagínate pido comida a domicilio voy a un restaurante como bien se me se me olvida o ni me planteo oye y deberíamos hacerlo oye voy a dejar un comentario diciéndoles joder pues muy bien pues me ha gustado la comida pues me ha gustado la atención bien perfecto pero en cambio como no nos guste como nos han atendido como nos hayan traído la comida fría como se le ha se les haya olvidado poner jamón a la pizza tropical que hemos pedido ahí vamos a coger el teléfono y vamos a decir que vergüenza y llega tarde y la pizza ese es uno de los problemas que tenemos o sea la falta de empatía o sea es un concepto que todo el mundo sabe lo que significa pero llevarlo a cabo es complicado ¿eh? yo yo estoy trabajando sobre eso o sea porque es cierto que pero es por este balance emocional o sea nos quedamos más con las cosas negativas por eso un impacto en televisión porque todos los titulares son prácticamente cosas negativas porque pum impactan más en nuestra mente bueno todo esto pues con tu curiosidad has leído mucho y has hablado con muchos neurocientíficos y neurocirujanos que saben más de esto desde el punto de vista más científico ¿no? cambiando un poquito de tema ¿tú estuviste a punto de tirar la toalla a la hora de dedicarte a lo que es tu pasión que es que es comunicar estuviste a punto de decir fuera o sea mira esto no es lo mío me han dicho o he salido disparado de todos los lados es por algo me voy a dedicar a hacer churros o a limpiar lo que sea o cualquier cosa sí sí ya en 2014 o en 2015 le vi las orejas al lobo e hice un posgrado en farmacología nutrición y suplementación deportiva porque es una cosa que me apasionaba y me apasiona el tema de la nutrición y pensando pues mira para tener otra cosa en la que a lo mejor me puedo volcar si esto sigue con la misma deriva que hasta ahora y en el momento en el que creé lo que tú digas estaba informándome para opositar a bibliotecario mirando posiciones a bibliotecario lo que pasa es que en la posición en la que estamos tío yo por ejemplo ahora mismo voy con mi currículum a cualquier trabajo que no esté relacionado con la comunicación y es el primero que se descarta y es normal es normal yo estuve en aquel momento también que quería entrar como chico de mozo de almacén en las instalaciones de Inditex aquí en creo que es aquí en Arteixo quería ir como mozo de almacén allí y un amigo que tengo trabajando en Zara pues le estuve mandando correos le envié mi currículum y le dije que a ver si había alguna posibilidad de que me pillasen no lo hicieron y no me extraña tío porque yo dices tú pues qué bien Onda Cero la televisión de Galicia yo soy el que recursos humanos de un almacén de Inditex o lo que sea y es el primero al que descarto me viene otro chaval que estuvo trabajando pues cargando en una frutería en su pueblo lo que sea y voy a coger a ese otro chaval me da igual a mí que me importa Onda Cero la televisión de Galicia que me da al revés o sea este tío además si me viene con este currículum será porque no encuentra de lo suyo quiere estar aquí mientras en cuanto le salga de lo suyo se pira o sea esto es aplicable para cualquier otro trabajo que no sea como nos gusta como nos gusta también hacer suposiciones o sea eso yo creo que es un hay un libro que leí hace tiempo que son los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz que habla de esto de cuatro cosas que deberíamos que a ver si las recuerdo una era sé impecable con tus palabras no hagas suposiciones no te tomes nada como algo personal y la última era siempre haz el máximo de lo que puedas hacer y es verdad es que a veces hacemos suposiciones por todo y muchas veces no son no son no pero en este caso pero bueno si en ese caso yo estoy de acuerdo contigo tú ten en cuenta una cosa y yo creo que cumplo todo lo que dice ese caballero y además me imagino por donde va el tema de las suposiciones y no es esto exactamente es que uno para crecer tiene que intentar entender por qué pasan según qué cosas es decir yo necesito entender por qué en Zara o sea o en Inditex no me cogieron para este trabajo y la explicación más más sencilla y más plausible y la más lógica a la que llegaríamos a través de la navaja de Occam es joder para que o sea cualquier chaval que tenga un currículo un poco más relacionado con el tema de trabajar en almacén van a tirar el mío enseguida porque no tengo nada no tengo ningún tipo de experiencia no es realmente es que no es casi te diría que no es una suposición porque es la lógica y la coherencia la otra opción es que digan ah qué mal me cae este sale Fidalgo qué asco de tío no joder yo imagino que no me conocen nada de nada verán el club no te llamaron de Zara entonces no 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 ni de muchos otros también en Decathlon estuve intentándolo y en y en tiendas en tiendas de ropa como dependiente y y sí que es verdad que me llegaron me llamaron en una ocasión anterior para trabajar en Madrid en Pull&Bear estamos aquí lanzando marcas como si nos pagasen pero pero justo cuando iba a empezar me llamaron para presentar un programa de televisión en Galicia y ahí cambió y ahí cambió un poco todo o sea que que no tiras hablábamos de no tirarte de no tirar la toalla tú no la tiraste por 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 algún por alguna cosa en particular o porque no 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 yo la toalla es que esto ahí fue culpa mía porque me fui más atrás en el tiempo yo la la toalla no la tiré por lo que tú digas precisamente es decir lo que tú digas fue mi mi última bala fue mira vas a hacer algo tú que que nazca de ti que los errores sean tuyos que los aciertos sean tuyos y que le ofrezcas el producto puro y sin cortar a la audiencia para que ellos sean quienes valoren si vales para lo que haces o no si les gusta lo que haces o no si están dispuestos a seguirte en lo que haces o no y fue lo que hice lancé lo que tú digas y menos mal que menos mal que no que no abandonaste ¿no? porque fíjate que hay escuché yo hace no mucho fíjate bueno hay multitud de casos conocidos de personalidades que les han dicho mil veces no mil veces pero muchísimas veces que no y luego fíjate dónde han llegado ¿no? mira recuerdo el caso de Paul Newman que el primer casting que hizo la directora de casting le dijo chavalito tú no das no eres fotográfico no das perfil para cámara no así que dedícate a otra cosa pero no se lo cree ni él no se lo cree ni él ni él esa anécdota eso se lo inventó eso no lo leí no sé en qué medio tendría que investigar pero eso eso lo dicen y bueno el caso de eso le pasó a Meryl Streep y a Meryl Streep me lo puedo creer y eso que me partió de la tía súper atractiva muy atractiva estoy de acuerdo pero Paul Newman habría que verle habría que verle si lo hizo con 10 añitos y tenía tenía cara diferente ¿no? pero bueno mira la creadora de Harry Potter en 12 editoriales diciéndole este guión donde vas hablando de magia ¿no? o sea que que con eso también lanzamos ese mensaje pues a los que crean bien en lo que mucho en lo que hacen que no se queden con el primer no ni el segundo ni el tercero porque pues fíjate fíjate en lo que le pasa a esta gente y también en parte algo similar sucedió sucedió contigo Alex quiero proponerte un una especie de juego de asociación instantánea a ver ¿cómo se te da? es decir yo te doy un nombre y tú lo primero que se te pase puede ser una una palabra o puede ser una frase una definición ¿vale? yo te digo cosas y tú me y tú me dices ¿te parece? vale a ver venga empiezo Galicia casa puedes explayarte si quieres cada vez que intentamos no 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 puedes puedes hacerlo una palabra y de repente si te nace una frase la lanzas o decir algo no hay problema venga colegio Manuela Real regalo regalo y cambio porque allí fue donde empezó esto realmente yo creo donde empezó esto me refiero a lo que hago a día de hoy donde se plantó la semilla Radio Neria los primeros pinitos mis primeros pasos podríamos decir gatear ¿con cuántos años empezaste en la radio? mira ¿con cuántos años empezaste a hacer tu primera entrevista? no sé si la recuerdas o la tienes en mente ¿tu primera entrevista? 12 o 13 años tenía y era lo que tú digas era una conversación con ¿me permites? sí, sí, claro ¿que te pongas a entrevista hace mucho que no la escuchas? joder sí un poco sí ¿te la pongo un poco? vale vaya trabajazo vamos allá a ver a ver si lo logramos queridos ointes de Radio Neria benvidos a otro lunes a este programa Cruce de Camiños antes de comenzar farei as presentacións correspondentes eu chamo a Meales teño 13 anos estudio a terceira de eso e son veciño vos son de Corcubión conmigo teño Edivia veciña de Fisterra ten 51 anos e vai nos contar farei la mesma cale a súa situación o seu estado civil etc vos días Edivia espero que disfrute deste encontro neste Cruce de Camiños e se quere antes de contarnos a situación que vive actualmente pode falarnos un pouquinho de como vivió a súa infancia porque é un poño que non teria moito que ver coa nosa seguro que poderei notar a medida que non lo conte centros de diferencias falenos pois si a mia infancia fui un poquinho distinta a vos a vos bueno lo voy a dejar por ahí porque son 20 minutos de entrevista ese foi el primer episodio de lo que tu digas de lo que tu digas falandas si como falaba falaba si hola soy Alex ademas tu escuchas eso y parezco un resabiado un resabiado insoportable e tampouco era así pero si 13 años es del año 98 fíjate del 1998 osea entrevistando ahí a una te acuerdas de como se llamaba esa señora bueno lo ha dicho yo creo Edivia además me acuerdo porque era un nombre que yo no había oído nunca Edivia se llamaba que fuerte bueno sigo con esa asociación instantánea es que había salido radio Neira y tenía que poner esta entrevista Onda Cero te diría casa también porque me refería a Onda Cero como mi casa radiofónicamente hablando para mi es mi casa he pasado por muchas radios pero si que me imagino que es porque fue la primera radio grande en la que en la que entré fue donde hice prácticas donde conocí a algunos de mis ídolos en el mundo de la comunicación entonces también eso lo veo como como mi casa pero casi te diría precisamente por eso más parque de atracciones a lo mejor vale José Antonio Avellan maestro claro la unidad de sueño del hospital San Rafael insomnio Víctor Frank perdona más que nada no claro digo voy a más por hacerle un favor al oyente que no sabe no sabe no está puesto en contexto en el hospital San Rafael de Coruña me hicieron una polisomnografía en la que se llegó al diagnóstico de insomnio y estaba directamente relacionado con mi depresión de la que ya hemos hablado y me decías perdón Víctor Frank era el siguiente Víctor Frank libro chiquitito pero pero muy intenso podcast la palabra podcast libertad y lo que tú digas hijo no tienes hijos no tienes hijos humanos por decirlo no tengo hijos humanos este es tu hijo pero es mi hijo y lo trato como tal porque me levanto pensando en él me acuesto pensando en él procuro tenerlo bien alimentado procuro tenerlo saludable y a la vez mis mayores quebraderos de cabeza también me los da él es un hijo es un hijo es mi hijo claro claro tienes que cambiarle los pañales alguna vez tienes que hacer alguna limpieza bueno habría que ver porque lo tengo bien educado pero mira hace poco escuché un Alex una palabra que no conocía un concepto no sé si tú lo conoces se llama engrama 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 si tiene que ver con los enneagramas no yo pensaba lo mismo enneagrama sí pero el concepto engrama yo lo escuché de otro gran maestro en el mundo también del desarrollo personal y de la psicología que es Alex Rovira que tuvo el placer de entrevistarle pues decía que es la impresión que deja un acontecimiento en la memoria entonces algunos se producen de manera consciente y otros de manera subconsciente y hubo un estudio científico en Boston que demostró que recordando durante 15 minutos al día dos veces al día y a lo largo de 15 días recordando esos esos engramas esos momentos felices de tu vida de alguna etapa de tu vida pues podía curar y curaba en ratones procesos depresivos y se estaba aplicando en humanos y lo que y la técnica que ofrece era o que plantea es digamos elegir una etapa determinada de tu vida una etapa muy concreta en la que tú recuerdes un momento feliz ya sea el primer beso en un romance el nacimiento de tu hijo de tu sobrino el el entrar con toda tu ilusión en una empresa recrearlo pero con todo lujo de detalles es decir viendo la textura y la ropa que yo llevaba los olores el tiempo que acompañaba la música y recreando todo eso durante 15 minutos cerrando los ojos tenía efectos demostrados en las que se curaban procesos depresivos y me ha venido ahora el caso tú podrías recordar Alex algún momento pasado extremadamente feliz y hacer como una práctica de engrama ahora en un minuto es decir recordar ese momento cerrar o no cerrar los ojos pero recordar todos los detalles de ese momento que te proporcionó un placer en tu vida que recuerdas especialmente con cariño estaba pensando por ejemplo en el momento en el que mi hermana me llamó para contarme que estaba embarazada de mi primera tengo ahora dos sobrinos pues de de María que es la mayor de los dos pero puedo recordar perfectamente la conversación lo que no recuerdo ahora que me lo estabas diciendo lo estaba pensando lo que no recuerdo es que hacía yo que estaba haciendo yo creo que estaba en Madrid pero no puedo llegar a hacer esa revisión tan tan fiel tan exhaustiva pues es lo que nos nos invitaba todos esos recuerdos nos decía que están en la memoria y el solo hecho de pensar y dedicar un tiempo a eso pues iba surgiendo y es un tipo de meditación al final sí es PNL al final básicamente pero me pareció muy curioso lo escuché desconocía ese concepto y me pareció muy interesante Alex yo quiero hablar también un poquito de tu podcast que estamos bueno está saliendo el tema pues de manera natural en todo lo que hablamos pero bueno tanto tu canal de YouTube como tu podcast tiene veintitantos mil veintitantos mil seguidores es una audiencia que tú siempre has dicho que es una audiencia muy fiel ¿no? muy empática que está ahí que escucha semanalmente tu podcast y que y que te transmite también su feedback ¿no? porque veo que ahí también tienes cientos de comentarios en en muchísimas entrevistas ¿no? o sea tú estás orgulloso de la audiencia que has conseguido no por supuesto estoy muy orgulloso estoy muy orgulloso de la de la relación que tengo con mi audiencia que es una relación es una relación de amistad porque a mí cuando cuando ellos me escriben al correo electrónico me escriben como se le escribe a un colega no no es no son tampoco emails típicos de que le mandarías a tu presentador de televisión favorito o a tu locutor de radio son emails que tú los lees y los ves más propios de un mensaje que le mandarías a un amigo en el que se desahogan conmigo me cuentan muchos me hablan de los problemas que están atravesando otros me piden consejo y es bonito es bonito porque hay tenemos esa relación como de tú a tú que me parece algo muy positivo me parece además que un medio como este como el podcast da pie a eso ¿no? a una relación más íntima más cercana más cálida con con tu audiencia y creo que eso es algo positivo y creo que conmigo se porta muy bien en el sentido de que hay algunos oyentes por ejemplo que reconocen ciertos errores o lo que a su juicio son ciertos errores en algunas de las entregas algunos de los episodios algunos de los momentos de mi trabajo y me lo hacen saber con mucho cariño y con mucho tacto como tú se lo harías saber a tu hijo a tu hermano a tus padres o a un amigo cuando algo no está bien o cuando algo a ti no te parece bien pues se lo dirías precisamente porque le tienes cariño pero se lo dirías bueno pues de una forma especial con sutileza con amor y con pues ellos hacen lo mismo conmigo y eso está muy bien eso está muy bien y es una audiencia efectivamente muy leal hay muchos oyentes que me llevan escuchando desde el primer episodio y me lo dicen y me lo demuestran incluso además me enorgullezco de contar entre la audiencia del podcast con gente muy importante y con muchas personas a las que yo admiro el último caso que hemos visto hoy que estamos grabando a 2 de diciembre hace dos semanas publicó un episodio con Marc Gasol porque Marc escucha lo que tú digas o sea si yo alguien le contaba esto hace poco si yo hubiese querido llegar a Marc Gasol es imposible imposible porque he intentado ya en su momento llegar a muchos deportistas de élite de estos hablamos de estrellas planetarias como él deportistas españoles que están a un nivel pues eso mundial de fama y de éxito y no hay forma muy difícil sí el recorrido es tan largo que el mensaje se va perdiendo por el camino entonces con esto vuelvo a lo que te decía es el hecho de tener oyentes tan importantes y tan admirables también para mí para alguien que trabaja en el mundo de la comunicación como Juan Carlos Ortega Juan Carlos Ortega es oyente desde los primeros episodios y es alguien a quien yo admiro lo que no está escrito entonces eso es muy grande ya no es tanto el volumen de audiencia sino la calidad de los oyentes estoy estoy de acuerdo contigo que hay veces que la gente se obsesiona y lo vemos en redes sociales con tener cientos de miles de seguidores pero casi lo importante es que si tienes 100 pues los 100 estén realmente porque quieran escuchar porque tus contenidos les gusta y no pues que estén de pego que eso abunda también mucho en redes ¿qué es lo más satisfactorio que te haya dicho algún oyente? que te haya dicho joder es que a mí me has dicho y más de una vez tu podcast me ha cambiado la vida joder yo me cuesta me cuesta creerlo ¿sabes? además he visto en otros sitios esa expresión y yo mismo aplicada a otros contenidos y yo mismo he pensado la gente exagera mucho entonces no voy a pensar diferente cuando me lo dicen a mí pero no deja de ser bonito desde luego has despertado algo muy bello en una persona que te dedique a esas palabras aunque efectivamente no sea tan real como mínimo no es algo demostrable pero el simple hecho de que aunque sea por un minuto una persona se crea tal cosa pues ya pues ahí ya has cambiado un pedacito de su vida o sea yo sí que creo que los podcasts no solo el tuyo sino hay muchos de calidad también puedan cambiar la vida de ciertas personas ¿no? todos yo creo que somos diferentes tenemos pues umbrales de cambio diferentes y yo estoy convencido de que hay muchas personas que escuchar un episodio de alguien que proporcione cierta sabiduría sinceridad humildad cambia cambia la vida o sea de hecho yo estoy estoy convencido yo creo que sí que cambia a las personas la vida claro es que es otro concepto en el que habría que ahondar pero no le des tantas vueltas Alex le cambias para bien ya quédate con eso yo creo que es quedarse con que cambias a una persona para bien aunque sea un poquito aunque sea mucho joder eso es maravilloso o sea yo llevo en el mundo del podcast un mes Alex y me ha llegado un comentario y joder no soy comparable contigo pero me ha llegado un comentario joder que me ha llenado o sea que me ha dicho gracias 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 por existir por lo que más y digo joder madre mía si a mí me pasa esto con un comentario a Alex que da vértigo claro sí es decir hostia si yo creo que no he hecho nada extraordinario o sea he hablado he conversado con alguien y poco más o sea que me puede no me quiero imaginar pues alguien con tantos suscriptores como tú lo que pueda recibir en tus entrevistas tú no llevas un guión supongo que te entenderás aunque sea mentalmente algo sobre lo que tratar pero no tienes un guión fijo que digas ABCDFG no y a veces no tengo tampoco nada sobre lo que tratar hay la mayor parte de las veces sí tú puedes escuchar algunas conversaciones como por ejemplo la que tengo con José Mota que es que de hecho no hablamos prácticamente de nada que tenga que ver con él lo cual hay gente a la que no le ha gustado demasiado pero bueno no hablamos de prácticamente nada que tenga que ver con él en el caso de Mark Gasol la entrevista empieza conmigo diciéndole no tengo ni idea de baloncesto y haciéndole preguntas y haciéndole preguntas de cosas básicas de baloncesto él me dice no porque ahora estoy haciendo mi vida porque soy agente libre y yo tú muy bien agente libre claro claro me vas a perdonar Mar me da mucha vergüenza decírtelo pero yo no sé de qué coño me hablas entonces es muy gracioso el propio Mark Gasol explicándote lo de lo de qué es agencia libre en la NBA y por ejemplo cuando hablé con Lendoiro un presidente histórico del Deportivo La Coruña una de las primeras cosas que le pregunto es cómo está el Depor porque no lo sé o sea no es una pregunta en plan de ah que pillo no no es que no lo sé y yo creo que ellos se dan cuenta o sea Lendoiro y no te dicen pero y este cabroncete ni se ha mirado ni se ha mirado como va el Depor y está hablando con el con el no pero yo no sé yo también a ver yo creo que no pero le agradecen le agradecen el que joder tiene que estar hasta arriba de A B y C de periodistas que le digan todo claro y yo creo que no es tanto el qué sino el cómo yo pregunto puedo preguntarte sin mi idea pero sí con con cariño y con interés real no es en plan a ver Lendoiro qué pasa con el Depor no no es oye Lendoiro me vas a perdonar macho pero mira yo no tengo ni idea de fútbol algo he oído de que el Depor esto el Depor lo otro pero hombre teniéndote aquí si me lo puedes explicar tú esto ya sería maravilloso y entonces claro no sé yo creo que lo ven incluso con cierta ternura fíjate que yo sí que es cierto que bueno me hago un un guión muy básico no muy detallado pero sobre cosas que quiero que no que no se me olviden que no se me escapen pero es cierto que en muchas ocasiones toco el 10% de lo que he querido pero casi que fíjate que yo abogo por este tipo o de guión o de me gusta que que improvises también en función de lo que vaya surgiendo porque he escuchado algunas entrevistas de de otros de otras personas que se nota que están siguiendo un guión al pie de la letra es decir que el entrevistado responde algo que puede dar pie o que da pie a que le siga preguntando sobre eso y directamente salta con otra pregunta que no tiene nada que ver y te quedas tú como oyente así como diciendo hostia que ha pasado o que pregunta algo que ya ha respondido en otras entonces me parece que hay también una falta de escucha no que pase todo el mundo o sea todos necesitamos escuchar y de hecho para comunicar bien lo primero es escuchar bien pero lo he visto y me ha llamado la atención en profesionales del medio que se supone que están formados y que entienden esto y que de repente lo escuchan me ha chirriado no sé si a ti te ha pasado escuchando algo o algo parecido pero yo en ese sentido pienso yo tengo la ventaja de que yo si quiero puedo hablar con Dani Rovira o con quien se te ocurra del tiempo si me apetece podemos hablar de joder pues está últimamente el tiempo más cálido que nunca tú recuerdas un verano más caluroso que este y qué haces yo tengo yo tengo esa ventaja por el formato que hago pero hay otros periodistas que tienen que ir que tienen que llegar a algún sitio claro eso lo entiendo eso lo hablaba también con Dani porque Dani Rovira me decía lo que tú me estás comentando que lo que más le gustaba de mi podcast era precisamente la parte de escucha activa en el sentido de que yo si había algo bonito o había algo en lo que ahondar en la respuesta del protagonista inmediatamente voy a ir ahí y voy a decir oye has dicho no sé qué eso por qué lo dices y empiezo a hablar de ese tema y eso Dani lo echaba de menos en otras entrevistas pero claro si tú trabajas para un medio y ese medio te dice tienes que ir a hablar con Dani que estrena Super López la semana que viene no puedes no puedes permitirte el lujo de decir vamos a hablar del tiempo porque a mí Super López me da igual sí te entiendo te entiendo perfectamente lo único que es que me parece entiendo que muchas veces acaben hasta acaben saturados porque es que es que preguntarte pero bueno ya entraríamos en otro en otro tema más profundo sobre el precio también de estar de estar ahí ¿no? ¿con quién? supongo que te lo habrán preguntado muchas veces ¿no? ¿con quién? yo tengo dos preguntitas ¿con quién te gustaría hablar que no lo hayas hecho todavía? y la siguiente es la conversación más incómoda que hayas tenido porque entiendo que habrá alguna que no haya ido la conversación por donde todos hubieseis deseado ¿no? Mira a mí me gustaría hablar con mucha gente de fuera me gustaría hablar con Sam Harris me gustaría hablar con Richard Dawkins me gustaría hablar con Ricky Gervais con Rashida Jones que la estoy escuchando estos días en un podcast que hace con Bill Gates y me encanta ¿hablas inglés entonces Alex? o sea sí quiero mejorar de hecho estoy pendiente para estudiar el el proficiency tengo que hacer una prueba de nivel que se supone que es el máximo nivel de inglés está el first y luego está el claro yo el first lo tengo después está el advance y luego está el proficiency y quiero intentar ir a por el proficiency pero sí que es cierto yo de hecho la mayor parte de contenido que escucho y veo es en inglés los podcasts son todos o ingleses o americanos y últimamente estoy escuchando este de Bill Gates con Rashida Jones que además Rashida Jones formaba parte del reparto de una de mis series favoritas que es The Office entonces ya son dos razones de peso y es hija de Quincy Jones entonces ya son tres razones de peso por las cuales me encantaría hablar con ella ¿no has hecho ninguna entrevista en inglés todavía? por ahora no por ahora no no la has buscado tampoco no Jesús porque tú ten en cuenta que claro yo si tuviese mucho dinero sobre la mesa para el proyecto yo necesitaría un equipo de traducción y doblaje yo solo para mí es inasumible hacer tal cosa una conversación de una hora o de una hora y media transcribirla traducirla doblarla no puedo no doy ya ahora mismo yo no llego a las cosas ahora que me voy a apuntar algo para que no se me olvide perdona sigue que te he interrumpido en algo no 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 nada que eso que no he grabado ninguna por estas razones si he iniciado contactos para grabar pero no he llegado a materializarlo por esto que te comento espero algún día poder hacerlo si la cosa prospera a mí me haría una ilusión increíble yo Alex ahora me he lanzado voy a tener mi primera entrevista en inglés y mi inglés es de nivel first como mucho o sea pero me estoy no es que me esté viniendo grande pero es un reto que he decidido me lo ha aceptado pues ese bueno ya te lo diré porque a ver si se va a echar para atrás y anuncio algo que no pero he dicho para adelante no sé cómo va a salir no sé cómo va a salir pero bueno va a ser un reto que me va a hacer crecer seguro y y lo que comentabas también es que yo creo que la gente no es consciente o yo yo me estoy dando cuenta ahora ¿no? de lo que lleva hacer un episodio de un de un podcast que no solo es darle al rec grabar y pum y subir a una plataforma ¿no? tú te lo haces todo me refiero a a portada estableces los contactos lo cuelgas en la plataforma lo editas haces tus audiogramas hago hago todo tío lo único que que el colgarlo en la plataforma lo hace Podium Podcast yo les paso el el audio el lunes y ellos el martes a primera hora se encargan de que esté en todas las plataformas pero todo lo demás lo hago yo y y si tú sigues lo que hago en redes el trabajo de promoción no es moco de pavo o sea las campañas que me monto yo para vender los episodios y para anunciarlos y y los diseños ahora mismo le he cambiado la cara a todo lo que tú digas he tenido que para hacer todo eso he tenido que aprender porque yo no sabía hacer eso yo no soy diseñador gráfico hay un curro increíble y luego es como lo cuando yo hablo con gente le digo tío es que yo estoy haciendo el trabajo estoy haciendo el trabajo de un community manager del presentador de un técnico de sonido de un productor de alguien de marketing son curros importantes es mucho curro o sea yo me doy cuenta o sea que la también que la gente lo sepa porque también ahora es cierto que en este confinamiento han aparecido cientos de millones en los cientos de miles pero miles de podcast diferentes entre los que yo me incluyo o sea porque ha surgido ha surgido así pero pero bueno lleva muchísimo trabajo o sea te das cuenta cuando entras dentro y dices la de cosas que hay que hacer para sacar algo medianamente bueno pues pues que se ajuste a lo que tú quieres a lo que tú quieres plantear y el valor que quieres aportar ¿no? me decías al principio que tú ahora mismo te puedes permitir vivir de de tu podcast lo ideal sería lo ideal sería entiendo que como muchos podcast en Estados Unidos que que uno genere el contenido y se dedique a a generar ese contenido al ser el la cara visible la voz visible o la voz que se escuche y el resto lo hagan profesionales que se dedican a ello porque en Estados Unidos tú lo sabes mejor que yo el el mundo del podcast tiene otra dimensión que no tiene absolutamente nada que ver a la situación actual del podcast en España ¿no? Sí, sí lo que pasa es que bueno da la sensación de que de que despacito pero de que estamos virando y encaminándonos hacia hacia esa meta además suele ser así ¿no? sobre todo en el tema de la del entretenimiento y la comunicación lo que pasa en España suele ser eco de lo que antes pasó en Estados Unidos como las plataformas de streaming como la revolución de YouTube y lo que estamos viendo ahora en el podcasting si es que tú lo has dicho de golpe y porrazo o sea nos hemos distraído un momento y acaban de aterrizar no sé si cinco empresas de podcasting potentes en España hay un millón doscientos mil podcast nuevos de ese millón doscientos mil quinientos mil lo hacen gente súper famosa que esto ya había pasado en Estados Unidos y yo mismo te acabo de decir que tienen un podcast Bill Gates y Rashida Jones o sea el señor más poderoso del mundo tiene un podcast con una con una actriz no sé eh quiero pensar que le esperan grandes cosas al podcasting en España porque desde luego y esto lo dije en una entrevista para el país para el blog de María Jesús Espinosa hace no sé si un año o dos no tiene nada que envidiar la calidad de lo que se hace aquí con lo que se hace en Estados Unidos igual que yo creo yo desconozco el mundo del podcasting en Estados Unidos o sea no he profundizado en él pero tú ves contenido de calidad sí sí igual que en otros formatos yo creo que no a mí me gusta me parece que la televisión en el Reino Unido está a años luz de la televisión que tenemos aquí por ejemplo el tema del podcasting aquí hay tío además del género que quieras hay podcasts espectaculares hechos por profesionales de primerísimo nivel entonces no tengo ninguna duda al respecto de que no tenemos nada que envidiar a nivel de calidad en el podcasting a lo que hacen allí tú tú has conocido has conocido a personas en el mundo del podcast que se han convertido en amigos que los tienes y sí 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 tengo amigos o amigos que han acabado siendo podcaster como tú o una cosa u otra uno de los podcasters más importantes de España bueno por ejemplo dos de los podcasters más importantes de España son Molo Cebrián y Francisco Izuzquiza cualquier persona que esté metida en el tema del podcast los tiene que conocer o le tienen que sonar ambos nombres y eran mis amigos antes de empezar en este mundo pero porque eran compañeros de profesión trabajaban los dos en la radio ahora que ahora que nombras a Francisco Izuzquiza y a Molo Cebrián te voy a poner también un par de audios si te parece joder no paras yo pensé que no habría allá vamos querido Alex me pide Jesús que mande un mensaje diciendo unas palabras de cariño hacia ti o expresando lo que siento por ti o lo que significas para mí pero crees tú Fidalgo mío que existen palabras que describan adecuadamente lo que tales sentimientos suponen para mi persona crees tú que podría grabar un mensaje en el tiempo adecuado para un podcast para contarle a la audiencia lo que realmente siento por alguien como tú cuéntale por favor a Jesús lo que sientes a ver si eres capaz de encontrar los términos adecuados para desde hace tanto tanto tiempo él no puede mandar un audio diciendo un abrazo él tenía que hacer esto sí hombre Frank y yo nos conocemos desde hace mucho en Radio 4G estuvimos juntos fue una aventura increíble porque la empezamos desde cero o sea Radio 4G ahora creo que sigue operando pero con otra gente pero es un proyecto que empezó José Antonio Avellán y en aquel equipo fundador estábamos Frank y yo y antes de eso Frank y yo estábamos juntos en las ondas pero separados físicamente lo digo porque él estaba en 5 lunas un programa de punto radio cuyo horario era el mismo que la parroquia del Monaguillo cuando yo estaba en la parroquia del Monaguillo entonces éramos competencia pero muy buen rollo ya éramos dos curritos en la competencia que nosotros sabíamos que eso que éramos dos albañiles de la radio y siempre tuvimos muy buena relación y Frank es un tío al que yo admiro mucho y que hace nada lanzó un podcast increíble que se llama Buscando una luz en el que relata la peripecia o las vivencias de su familia y en concreto de su padre luchando contra contra esta pandemia de mierda con la que estamos bregando aún a día de hoy y se lo recomiendo mucho a la gente que busque y que lo busque Francisco Izuzquiza bueno no sé si ha respondido a su pregunta que era dile tú a Jesús lo que significa para ti el tenerme a mí como amigo no sé si lo has dicho no me ha parecido es una es una lucha eterna contra el deseo porque Fran tiene pareja Fran tiene pareja y bueno yo la conozco se llama Cristina y es una chica encantadora pero a la vez es un obstáculo para que lo que hay entre Fran y yo pues florezca y y y y oye lo mismo podéis vivir los tres juntos joder no eso también lo he hablado y no acepta o sea sí pero con la boca pequeña y yo lo que quiero es que esto se formalice haya entusiasmo por 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 las las tres partes claro por las tres porque esto es algo bonito esto es algo precioso pues Francisco Cristina hay que dar ese esa llamada atención de Alex para que anotéis eh te pongo otro vale venga amigo como estás espero que estés bien que estés todo lo cómodo que puede estar un entrevistador cuando estás siendo entrevistado no vengo aquí a preguntarte nada eh pero si vengo a a darte la enhorabuena la enhorabuena porque has conseguido lo que lo que te proponías ¿no? y eh hay un hay un psicólogo creo que es Pandura que habla de la autoeficacia y que dice que cuando consigues algo eh cuando consigues un un nuevo objetivo cuando consigues implementar una nueva rutina que antes no habías conseguido pues eso te da un refuerzo ¿no? lo que pasa es que tú y yo somos inconformistas y sé que aunque hayas conseguido algo increíble como es poder eh crear un podcast de la nada crear algo tuyo de la nada ¿no? y y y hacerlo tan grande como para que sea un proyecto eh global y sostenible sé que siempre tienes ganas de algo más y hacer algo más y pero simplemente te dejo este mensaje eh para que hoy ¿no? y solo por hoy seas simplemente consciente de lo de lo que has conseguido y me gustaría que que Jesús te dijera esto ¿no? te dijera oye tío tú sabes lo que has conseguido ¿no? ¿por qué no? simplemente hoy y solo por hoy porque ya te digo que te conozco muy bien y sé que que nunca es suficiente pero solo por hoy me gustaría que disfrutaras de las palabras que te diga la gente de fuera para que seas consciente de de lo que has hecho realidad ¿no? de además la fuente de inspiración que eres para muchos periodistas que que quieren dedicarse a contar historias a contar eh pues lo que a ellos les parece relevante y lo quieren hacer con libertad y tú eres un un ejemplo para ellos así que nada enhorabuena por lo conseguido perdón Jesús por este mensaje de dos minutos y fuerte abrazo amigo llámame esta semana que viene ¿vale? y comentamos un poco que ya sabes que me gustan mucho tus podcasts pero también tus llamadas fuerte abrazo mira ahí tienes uno de esos amigos con los que hablo por teléfono a pesar de que odio el teléfono y aún no me he atrevido a decírselo no pero las llamadas bueno ya has escuchado el audio las llamadas con Molo siempre son muy enriquecedoras y ha tenido palabras muy bonitas y elogiosas para lo que hago pero lo que ha hecho él es increíble yo siempre se lo comento Molo es el presentador de Entiende tu mente el podcast también sigo sigo a ese podcast es el podcast más importante de España uno de los podcasts más importantes de España yo siempre siempre que hablamos porque Molo es como yo ahí lo ha dejado caer de soslayo pero muchas cosas se paran a mí y yo siempre le digo tú te das cuenta que dentro de 100 años en las facultades de periodismo cuando se analice el formato podcast van a hablar de Entiende tu mente y es verdad y eso es la hostia eso es increíble es increíble sí lo es desde luego pero te quiere te quiere y yo a él tanto a Frank más allá de las coñas como a él yo los adoro a los dos y además es eso hay cariño real y cariño de amigo y por otro lado está la admiración porque justo ellos dos son dos currantes son dos personas lo que pasa es que yo creo que ellos también caen en eso que te digo yo de volcarse ya demasiado en el trabajo de que tanto el uno como el otro como yo mismo deberíamos saber parar tiempo como el entrenamiento este de alta intensidad HIIT que es sprintas durante un minuto caminas tranquilamente respirando durante 30 segundos y te preparas para otro sprint y ese es un ejercicio excelente pues ojalá pudiésemos hacer lo mismo con este trabajo nuestro tengo otra tengo otra persona también otro amigo que ha querido dejarte otro mensaje así que te lo te lo voy a poner no me quiero olvidar joder a este no lo he mencionado se me va a cabrear no creo no creo hola Alex ¿qué tal? en primer lugar quiero aprovechar la ocasión para decirte una vez más lo muchísimo que te admiro como profesional en su momento te descubrí escuchando la parroquia del monaguillo y empecé a seguirte con el paso del tiempo nos hicimos amigos y ahí ya te admiraba como humorista como comunicador radiofónico pero te admiro hoy en día más si cabe por lo que has hecho y estás haciendo con lo que tú digas un proyecto surgido de una situación personal difícil era tu última bala como dices en el libro y como dices en muchas ocasiones y gracias a tu tesón a tu perseverancia y sobre todo también a tu talento lo has convertido en lo que es hoy en día el mejor podcast conversacional y sobre todo yo creo que esto ha servido para que la gente se dé cuenta de lo gran periodista y gran entrevistador que eres solo espero y deseo que algún día te llegue el éxito y el reconocimiento por parte de tus compañeros y compañeras de profesión y que lo que tú digas sobre todo esté donde se merece y quiero también darte las gracias por permitirme participar de forma indirecta y también de forma directa en lo que tú digas porque pues me has hecho yo creo que el mejor regalo que se lo puede hacer a alguien que es ser protagonista de un episodio de lo que tú digas y yo creo que eso es algo que nunca podré agradecerte lo suficiente y qué puedo decir como amigo pues a ver es que si me preguntan por la persona más importante de mi vida en los últimos 10 años tengo que decir tu nombre eres mi mejor amigo sabes que hemos pasado muy buenos momentos juntos y también muy malos tengo que agradecerte que me hayas sacado yo creo que del peor momento personal que me ha tocado vivir he superado un momento muy jodido gracias a que tú estuviste a mi lado y sobre todo tengo que agradecerte tu honestidad y tu fidelidad como amigo porque creo que eres el mejor amigo que uno pudiera desear solo espero que sigamos siendo amigos así que nada muchas gracias por tu talento por tu profesionalidad y sobre todo por tu amistad te quiero estoy haciendo trabajo sobre humanos para no emocionarme bueno no tiene nada de malo emocionarse yo lo hago yo lo hago espérate que no me emocione yo antes que tú porque yo es algo que hace tiempo que no oculto me parece que es algo maravilloso cuéntame que te he parado es que efectivamente es mi mejor amigo es un tío muy especial nos tenemos el uno al otro mucho porque los dos pasamos por circunstancias muy similares en lo profesional los dos tenemos concepciones equívocas de lo que es como decirte pues no sé si el éxito o de lo que es lo importante en la vida equívocas en el sentido de que los dos le damos demasiado valor al aspecto profesional pasa como con Molo y con Frank que es que son tres personas talentosísimas son tres amigos a los que quiero muchísimo y que me han apoyado mucho y para los que yo siempre he intentado estar ahí pero además coincide que son tres tíos muy muy válidos y muy exitosos en cada uno en sus respectivos campos en el caso de Pepe es más la televisión es un humorista muy conocido y muy querido aquí en Galicia que ahora está todas las noches en un programa que se llama Malicia Noticias y no sé tío es muy bonito esto Alex permíteme que te diga algo para mí felicidad es esto es decir creo que lo importante es lo que la gente recuerda de ti es decir pero como persona lo que lo que te recuerde por tu calidad humana por lo que le has hecho sentir por cómo has influido de manera positiva en ellos independientemente del super programa que tengas o no es decir esto estas cosas estos detalles y tener gente que sabes que de corazón te quiere pues es que es lo más para mí es lo más importante al final elegimos a la gente no por su currículum o nuestras amistades no por su currículum decir oye tú que espérate eres licenciado en tal eres vale puedes ser mi amigo no las elegimos por lo que nos hacen sentir y por lo que transmiten y joder escuchando a gente como Pepe como Francisco y como Molo pues desde luego que eres especial y te quieren y para mí pues aparte de tu labor como periodista pues la gente te recuerda también por lo que por lo que has pasado con ellos y por lo que transmites así que tienes que estar más que orgulloso lo estoy lo estoy eso es lo que yo desde sin conocerte de nada y sin conocer tampoco salvo estas conversaciones con con estos tres con estas tres amigos tuyos pues es lo que lo que puedo observar y percibir que estoy también para eso para percibir nada y gracias a ti tío porque al final has sido tú el el papá noel que ha venido con los regalos bueno te tengo que decir que todavía no he terminado estoy terminando pero todavía tengo alguna alguna pequeña cosita más para ti pero tengo no tampoco tampoco pienses nada raro pero hay una cosa que me ha quedado por preguntarte que es si a ti en tu vida todos solemos tener alguna persona especial o algún referente o algún maestro alguien que haya influido joder de manera especial en nuestra vida y que digas esta persona despertó esto en mí o esta estuvo a veces son varias yo te quería preguntar si hay alguien o ha habido alguien en tu vida que haya sido tu inspiración o tu gran maestro o tu referente ¿no? Mis referentes a ver por ejemplo sí guardo guardo muy buen recuerdo de dos profesores que tuve en la época del Manuel Arrial que son Antonio Antello y Mike que creo los cito en los agradecimientos del libro y que creo que han tenido mucha importancia en mi vida porque cuando yo llegué a ese colegio yo venía del colegio de Corcubión yo no me portaba bien yo tenía ciertos problemas de conducta y ellos se encargaron pues yo era yo era muy pequeño y ellos se encargaron un poco más que se encargaron estaba acostumbrado un poco a que me diesen por perdido los profesores y ellos en cambio se volcaron en mí vieron algo en mí que los demás no vieron y me ayudaron mucho pero luego referentes en lo profesional como te decía he aprendido de toda la gente con la que he trabajado pero creo que estoy mucho más influenciado por Mark Maron Joe Rogan Sam Harris Russell Brand gente a la que he ido escuchando de fuera que por gente de de España que te pueda decir tiene esto ha sido una influencia o es el espejo en el que me he ido mirando para llegar a donde he llegado tampoco sabría decirte a nadie la verdad bueno pues has mencionado a dos maestros tuyos yo tengo también un par de audios para ti de de esos dos maestros no me lo puedo creer tío esto hace mucho que no hablas con ellos muchísimo 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 me he intercambiado algún algún correo pero no he llegado a hablar con ellos directamente hombre eres eres de hablar poco por teléfono haces una videollamada o les traes a lo que tú digas claro yo te pongo yo te pongo un audio de ellos venga ojo de lince detective por un día no caso de árboles roubada papéis en regra o papel enrugado no fondo da papeleira as follas do ar te suenan Álex son los títulos de algunos de los relatos que hiciste en el cole y que tanto me gustaba leer estoy orgullosa no Álex orgullosísima de ti de verdad sabía que podías llegar lejos con ese talento que tenías estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Carlos Ortega que eres probablemente el mejor entrevistador que tenemos en España me gustaría también aprovechar y agradecer a tus padres esa decisión tan sabia que tomaron en un momento dado al cambiarte de cola y traerte al nuestro al Manuela Real gracias a eso nos conocimos y a partir de ese momento pude disfrutar tantísimo con tus trabajos y ahora con todo lo que haces sabes que soy una fiel seguidora y no me pierdo ningún episodio de lo que tú digas si te pediría un favor y es que te escuché decirlo varias veces en algún episodio me da un poquito de pena que me dejes leer ese libro que tienes a medio de escribir en un cajón que aparcaste hace tiempo como los viejos tiempos sales de verdad me gustaría leerlo mucho para esta terca profesora como bien dijiste en tu blog hace unos años en una entrada que nos dedicaste a don Antonio Antelo y a mí el día del maestro pues no hay mejor agradecimiento que me tengas presente en tus logros personales gracias de corazón de verdad estoy muy contenta de que al final no tiras la toalla como te lo planteaste en un momento dado y desde aquí le doy las gracias sobre todo al podcast y sobre todo a los oyentes del podcast gracias a ellos tiene el éxito que tiene porque el podcast como bien dices muchas veces fue lo que te hizo continuar y hace que ahora todos podamos disfrutar de tu fantástico trabajo y que todos podamos aprender tantísimo de ti gracias por tanto de verdad sales un beso y adiós joder tío que pasada me parece me parece ya la leche que toda esta gente se haya que haya dedicado un poco de su tiempo a a grabar un mensaje y efectivamente May fue la la primera yo creo que fue mi mi tutora cuando yo llegué al al Manuel Arrial y el recuerdo que yo tengo es que ella se percató de que detrás de de un chaval que no se comportaba bien había un alguien había un niño sensible y del que se podían con el con el que se podían conseguir cosas si uno si uno si un si un profesor trabajaba y ella lo hizo conmigo y habla de relatos que premiaron y es porque ella me 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 espoleó para que empezase a escribir me espoleó para que dibujase para que explotase un poco las inquietudes artísticas que tenía en ese momento y joder pues ya ves uno ya escuchando lo que dice ya puede intuir lo buena profesora que es y lo importante que fue para mí claro y Antonio también te pongo Antonio que no quiero olvidarme hola Alex Fidalgo como te llamaba como estamos Jesús me comentó la posibilidad de decirte unas palabras y acepté gustoso vamos a recordar un poco nosotros compartimos como maestro alumno los cuatro años de la ESO y te recuerdo como un alumno con personalidad muy definida trabajador y con ideas propias que manifestabas en las discusiones de clase principalmente en la hora de religión que utilizábamos para hablar de temas que casi siempre proponía y los alumnos a la mayoría les costaba participar pero no era tu problema se te daban bien las letras tus relatos estaban acompañados de ilustraciones siempre firmadas que acabábamos publicando en el periódico escolar en Senada lo mismo que aquellas caricaturas tan simpáticas y pequeñas historietas que amenazaban amenizaban la publicación recuerdas aquel ingenioso manual de defensa del profesor armado hasta los dientes para defenderse de los alumnos ponías una gran dosis de imaginación y fantasía en todo lo que creabas en una ocasión con motivo de un concurso de relato corto preparaste una buena relación de historias sobre diferentes temas una de ellas tenía un final bastante macabro gótico pero estaba bien lo comentamos en clase y acordamos que ese final no sería bueno para un concurso de este tipo pues a mí me gusta dijiste y seguimos hablando el concurso fue un viernes por la tarde creo que en la coruña en el liceo la casualidad hizo que ese fuera el tema a desarrollar vi la sonrisa en tu cara al oírlo a continuación salimos de la sala los profesores acompañantes al final te pregunté ¿qué tal? bien hice el relato que comentamos en clase ¿y el final qué? tu sonrisa me lo aclaró todo pusiste tu final ha sido un honor ser tu profesor tu maestro y nos acabaste confirmando que la educación es algo más que transmitir conceptos académicos que la amistad la solidaridad la empatía el trabajo el respeto y la confianza en uno mismo son las claves del éxito profesional y personal hoy ese profesor ya jubilado se siente orgulloso de ser tu amigo tengo que agradecer a jesús que me diese la oportunidad de decirte estas palabras en este proyecto conversaciones inspiradoras que nace con la finalidad de ayudar a otras personas solo me resta decirte álex adelante si quieres puedes esta es la máxima un fuerte abrazo hasta siempre bueno pues ahora ya si ahora ya si me he emocionado así que bonito álex que bonito las palabras de antonio antelo si tío joder pues le marcaste yo fíjate que he tenido la oportunidad también la suerte de hablar con ellos y no solo un ratito porque al final pues yo también me alargo mucho hablando me enrollo mucho y he podido hablar con ellos y por lo menos lo que transmiten es cuando escuchaba tu nombre escuchaban tu nombre pues como una admiración un orgullo decir yo he sido profe yo he sido profe de álex fidalgo me he emocionado porque la la joder ni te preocupes álex espero que esa emoción sea buena en tres años y pico de podcast escuchando de todo me he emocionado porque la anécdota que cuenta del relato refleja como soy y creo que no me ha beneficiado pero he sido así desde pequeño yo no yo no creo eso de verdad álex siento que las personas auténticas son las que tienen que estar ahí si tú eres como eres estás triunfando por como eres no por lo que necesitas que un medio necesite de ti o sea a mí me parece que eso son las verdaderas personas que son dignas de admiración y yo a ti te admiro por lo que haces porque has confiado en ti y porque has superado un momento difícil y porque has creado pues a tu hijito que tanto gusta y tanto hace feliz a otras personas y ya me callo y ya me callo no 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 hace falta que te calles pero es que he sido así siempre he sido así como lo ha dicho él siempre y y he intentado no serlo he intentado dejar de ser así muchísimas veces porque sabía que me estaba perjudicando y no he sido capaz y hasta el día de hoy pero estate orgulloso álex que sí que sí claro después de escucharle a él claro tus profesores por eso me emociono también tus amigos dándote ese mensaje pues yo me yo me he emocionado eres un eres alguien que exprese fácilmente sus sentimientos o te cuesta un poquito más abrirte no 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 soy muy transparente con tu familia igual en la línea de lo que él dice y por eso cuando hablaba es que es que me me emociona porque demuestra que en gran parte yo con 13 años no sé igual que ahora o con 14 o es lo que me emociona ese tipo de cosas está jubilado Antonio ya sí pobrecito tuvo problemas de salud afortunadamente ya está recuperado pero eso también es un factor que me produce esta emoción también el hecho de que tengo una conversación pendiente con él y te me has adelantado tú y eso que joder los escucho y hay un cariño sincero y efectivamente un orgullo y uno a veces piensa que hace todo esto para que para que la gente se sienta orgullosa la gente a la que le debo algo o a la que estoy agradecido entonces bueno y luego yo soy un tío muy sensible joder pero eso eso es genial a veces estar el tópico en esta sociedad de hombre que no puede llorar a mí me hace mucha gracia porque yo soy muy muy llorón o sea yo me emociono mucho yo lloro muchísimo lo en el cine y yo eso siempre lo he dicho siempre lo he dicho abiertamente una película de estas que me emociona no películas de estas vainilla porque sí cuando cuentan una historia que a mí me llega lloro enseguida por supuesto que bien con eso Alex me habías dicho habíamos hablado de unos 45 minutos y llevamos casi dos horas pero ya solo me quedan dos audios que ponerte lo he hecho con toda la vida lo he hecho lo he hecho con yo no puedo más te lo juro voy a implosionar no sé si he hecho bien bueno mi objetivo Alex era agradecerte tu tiempo aquí y y que estés compartiendo también tu historia y agradecerte tu podcast y yo que me he iniciado en el mundo sé lo duro que es y creo que generas un excelente contenido y y este podcast trata de hablar con personas que hacen eso que inspiran que que ayudan a otras personas y que hacen las cosas desde el desde el corazón sin buscar el tener que agradar a determinado público y tú eres una persona auténtica que en tu podcast lo refleja y es una manera de agradecerte también ese tiempo y de intentar hacerte pues un poquito más feliz deshidratarme deshidratarte por lágrimas deshidratarme que algún día cuando fueras rico y famoso me lo pagarías porque sigo esperando por él que ojalá llegues a ser todo lo que quieras no rico y famoso sino todo lo que te propones a nivel profesional porque te lo mereces porque lo trabajas porque lo vales porque te lo curras y me encantará verlo aunque no me devuelvas ni un duro que total yo lo único que quiero es tu felicidad quiero verte feliz quiero ver esa felicidad como cuando estás con mis niños como cuando Nachete te dice tío tío eso como cuando te dice eso o como cuando María te dice te queremos mucho tío por ejemplo pues eso esa cara de felicidad que se te pone pues ojalá algún día la logres bueno pero constante en tu cara a nivel profesional porque quiero ver que cumples tus sueños quiero ver que te levantas por la mañana sintiéndote totalmente realizado y esa será mi felicidad bueno que te quiero mogollón mogollón que te mando millones de besos y que tú no sabes los audios que llevo para acabar grabando esto un beso me ha dado una idea ¿sabes cuántos años tu hermana? sabe Dios tío pero al final estoy llorando más que viendo Hachico que por cierto creo que es la película con la que más lloré en mi vida ¿cuál? ¿la del perro? la del perro tío o sea eso fue increíble y ahora claro cuando escuché el niño mi sobrino acaba de empezar a decir tío entonces lo escucho decir tío y me emociono enseguida pero pero sí sí y con la eso lo que te decía que con lo de con la historia de Hachico que siempre a tu lado Hachico sí siempre a tu lado que es la de Richard Gere que sale creo que es Richard Gere yo estuve en la estatua en Japón cuando estuve allí estuve en la estatua de Hachico y tuviste la película sí 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 y no te quedaste como una pasa de tanto llorar o sea que yo lloro con todo mira ahora estoy viendo porque tengo una hija pues de la edad de tu sobrino de dos años y medio y estoy viendo Heidi estoy llorando con Heidi joder tío es que es que ya le dices así en fin venga termino ya con el con el último por favor acaba ya hola joder agradecemos mucho a Jesús que nos haya permitido enviarte este audio somos muy conscientes de todos los obstáculos que se te fueron presentando a lo largo de tu vida sobre todo tu vida laboral sin embargo a pesar de eso no te has hundido y a base de de mucho esfuerzo trabajo ilusión conseguiste salir adelante y hacer algo de lo que te sientes muy muy a gusto y muy feliz entonces nosotros bueno siempre nos sentimos muy orgullosos de ti que lo sepas siempre ahora y antes y que te queremos muchísimo un beso mi rey ya está lo prometo ya me ya ya llega tío pero sí sí mi madre también seguramente haya grabado unos cuantos audios antes de a mi madre tenía muchas ganas de escucharla a la audiencia del podcast un día le puse una nota de voz durante una grabación a Juan Carlos Ortega de mi madre y fue la primera vez que se asomó y la única hasta ahora pero mira y tú lo has conseguido mira que a ella no te creas que le gustan mucho estas cosas o sea que quiero decir con esto que le supuso un esfuerzo y que es más bonito todavía pues que bien Alex yo me gusta terminar pues estas conversaciones inspiradoras con una frase que me encanta de madre Teresa de Calcuta que dice así dice que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco más feliz y mejor y creo firmemente que si viviéramos siendo fiel a esta frase seríamos nosotros más felices y la gente que nos rodea yo espero haberte hecho hoy un poco más feliz a pesar de esos lagrimones no sé si va a ser bueno o malo pero espero que te que te sientas orgulloso de la gente que te quiere de tu familia de tus amigos de tus maestros y y que sigas con ese podcast maravilloso lo que tú digas pues mucho tiempo así que aquí tienes también otro seguidor y otro oyente y un admirador de de la labor que haces en el mundo del podcasting pues te lo agradezco muchísimo Jesús hombre emocionarse siempre siempre es bonito me has pillado con el pie cambiado tendría que estar aquí como como cuando yo no sé si tú has ido al psicólogo pero algunos psicólogos a los que yo iba si no todos no recuerdo bien me dejaban una caja con servilletas de papel por por si por si lloras vamos que no que no lloraba o sea yo digo que lloro en el cine y tal pero tampoco es tan fácil que llore pero aquí sí que sí que joder pues han sido cosas muy muy emotivas y muy bonitas y y te agradezco el trabajo porque te has pegado un curro tío para tener todo esto has tenido que pegarte un trabajo y para llegar a toda esta gente que yo como como compañero como profesional como alguien que sabe lo que el trabajo que requiere en este tipo de producciones te lo alabo y te lo agradezco con más ahínco todavía bueno ha sido un placer ha sido un placer hacerlo de verdad pues es lo que tú dices a veces ¿no? que a veces dormimos y pensamos y nos acostamos y nos levantamos pensando en y bueno pues ha sido un placer investigar conocer un poquito más de ti y hablar con gente que te que te quiere que tampoco ha sido tampoco ha sido tan tan difícil porque estaba cercana y muy y muy accesible así que les agradezco a todos ellos también su amabilidad su generosidad y sus sus palabras también para dedicarme ese tiempo Alex un placer Jesús me ha encantado estoy me alegro estoy para lo que necesites aquí espero algún día cuando todo esto pase conocerte en persona darte un abrazo claro y charlar y charlar otro rotito pues claro pues claro que sí así lo haremos te mando un abrazo enorme y otro para para toda tu audiencia ¿vale? venga que vaya todo muy bien Alex cuídate chao chau chau y chau 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 Gracias por ver el video.